Las siete de la mañana, los cohetes hacen pum, los toros, corre que corre, enfilando el callejón. En el tendido esperando, estamos con ilusión, ver pasar toros y mozos, la puerta del callejón. Son los mozos de Pamplona, los más valientes, llenos de fe, los que cantan melodías, con alegría, garbo y placer. San Fermín de los Navarros, te pedimos con fervor, no permitas en las fiestas, escenas de mal sabor. ¡Viva San Fermín!